¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft, vigésimo episodio de The Witcher 3 Will Hunt y como podéis ver, estamos con Trismery Gold que estábamos buscando un paquete para ella y que no quiere y esto habrá ido para allá. Vamos a ir así y vamos a nadar deprisa para ver por dónde puede estar el paquetín. Llevo los... Mira, ahí hay un paquete. Ahí hay algo. Ahí también hay algo. Esto ya es el puerto. Saquear. Muy pareciera que no. Que no es el paquete. Saquear. Bueno, fórmulas mágicas con londrina mejorada. Mira, mira. Saquear. Saco de cuero. Ahí está. Ya le hemos encontrado el paquetín. Vamos a respirar un poco. Y nos volvemos abajo. A ver si hay alguna. Nos volvemos abajo. A ver si queda algo por aquí. Pero yo diría que no. Bueno, que ya no hay nada. Ya le hemos cogido absolutamente todo. Hemos hecho ahí la buena acción del día, evitando que Trismery Gold se moje su melenita. Bueno, toma, Trismery Gold. ¿Te has encontrado el paquete o te has mojado para nada? Toma, toma. Nada como un baño refrescante o un canal inmundo. He encontrado unos cuantos peces. Una ancla oxidada o un armazón de una barca. Ah, ¿y esto? Mi paquete. Espero que su contenido no se haya empapado. Eres un cielo. Luego me lo compensas, cariño. Muy bien. Luego me lo compensas, pero te veo en tu elemento. Aunque aún te lo hizo... ¿Aún recuerdas cuánto hizo mis elementos? Sí. Venga, va. No estoy senil. Yo... Pero tienes antecedentes de amnesia. He recuperado mi memoria por completo. Así la gente dejará de aprovecharse de ti. Si aprovechaba yo, por ejemplo. Ya estamos. Nunca he sugerido que... Tenemos que darnos prisa. Vale, vale. Venga, venga. Corre, corre. Esto, Trismery. Yo quiero ver cómo te vuelves a quitar la ropa... ...con magia. Que me encantó esa escena. Saludos, hechicera. Saludos, Brandon. No esperaba que vinieras acompañada. Hola. ¿Se supone un problema? Pero el fuego eterno no me sorprende. Eso es todo. Espero que juntos resolváis el asunto el doble de rápido. Parecéis auténticos expertos. Pero preferiría que nos aventurárais y empezarais. Brandon y tú habéis acordado un precio. Hemos acordado una bolsa llena de monedas. Brandon y compañía es una empresa seria. Somos el granero más grande de todo Novingrado. ¿La mitad por adelantado? Eres mercader, es una convocción al comercio. Por supuesto, el trabajo bien hecho se remonera con justicia. La mitad por adelantado y la otra mitad por acabar. Mucho pides. Sí, brujo. Reconozco que he conocido mucha gente que dice una cosa y luego cambia de opinión. Muy bien. Aquí tienes el primer pago. Tenemos que colocar estos cristales alrededor del granero. Cerca de todo lo parezca tener algo con ratas. O sea, lo que vamos a hacer es cazar ratas. Coloca trampas para ratas por el almacén. Usa tu sende para guiarte. O sea, ¿hemos venido aquí a cazar ratas? Pero se está lleno de ratas. Y a los dos nos encantaría estar en otro sitio. Yo prefiero estar en una ornina en el Consejo Real, pero mataron a mi rey. Sí, sí. Eh, ahí. Ahí está. Hemos dejado una. Pero ¿cómo hemos encontrado? Una caca de rata. Perfecto. Ahí tenemos otra rata. Otra caca. ¿Cómo me alegra buscar cacas? A mí tampoco. Está gordísimo. Coincido por completo, pero no. ¿Te has fijado en que no has regateado? Igual quiere librarse de ratas. Es comerciante. Se gana la vida regateando. Si me preocupase por eso, me moriría de hambre. Bueno, pero... Mira, aquí hay otra. Vale, yo ya estoy. Muy bien, prepárate para los fuegos artificiales mágicos. En cuanto active el inciso, podremos hablar un momento. Solo nos vamos a llevar... La mitad, lo sabes, ¿no? Porque ese tío nos va a denunciar. Pero has activado ya el hechizo, ¿no? Ahora esperamos a que se escabullan. Curioso método. Nunca he tenido mucha suerte con las ratas. Una vez que hacía unas curas con un tenedor, intentaba la arrear de mis sentidos de brujo. Fue un lanzamiento magistrado. El problema es que nadie lo vio. ¿Cómo iban a ver los curas? ¿Esto qué te parece? Cazadora de ratas. ¿De asesora del rey de Temeria? Esto. No se puede caer más bajo. Eso no es caer bajo, hombre. Yo me alegro de que esté sana y salva. Y guapa. ¿Y en buenos términos? ¿Es así o disimulas? Conocí a un hombre que reaccionaba mofándose de todo, especialmente de las adversidades. Una actitud saludable. Debió vivir muchos años. Un día perdió mis piernas en combate. Se encogió de hombros y dijo que era mejor así. Y nunca le volverían a doler. Lo entiendo perfectamente. Ya. El caso es que se mentía a sí mismo. Creo que yo no... Que no le quedaba más remedio. Pudo afrontar la verdad. Todos mentimos en algún momento. Pero si te mientes a ti mismo, estás huyendo sin que haya escapatoria posible. A veces hay que escapar simplemente para olvidar. Tampoco tu amigo podría haberse lamentado por la pérdida. Pero no por ello le hubieran crecido otro par. Ya, pero no todos son como las piernas. Cuéntame. ¿Qué tal le va a Jen? ¿Cómo sabes que la encontré? No me has respondido. ¿Cómo está Jen? No está mal. Eso está bien. ¿Quieres saber algo en concreto? Déjalo, ya me has respondido. Oye, Trish, en serio. ¿Tanta tensión va a haber entre nosotros? Caramba, nuestros toctolitos se dedican a charlar en lugar de trabajar. Mira cómo se van las ratas. Ya hemos acabado. Sé que no son, Trish. Mis amigos me pidieron que les informase si encontraba algún mago. Echicieron sus similares. No tuve el valor para negarme. ¿Así solo pagaba la mitad, ves? Es una trampa, Geralt. Esto le ha mal desde el principio. Hagamos como que tus amigos nunca han estado aquí. Las condiciones no las fijas tú, mutante. Hemos venido por la bruja. Ni se te ocurra. Somos inseparable, ¿no lo ves? Me temo que tendréis que llevarnos a ambos. Si tú lo dices... Muy bien, se ha acabado la charla o lo que quieras, pero recuerda. Tendré que interponerme en tu camino. Ya me he cansado de este hijo de perra. Y yo. Y nadie va a salir vivo de aquí. Sobre todo vosotros. Sobre todo vosotros. Venga. Cazador de brujas. Muy bien. Muy bien. Y tú eres el primero en caer. Mierda. Toma, 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 toma. Fuera, 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 fuera. Mierda. ¿Pero esto qué es? Me toca las narices cuando no se marca. Muy bien. Y tú, que estás tonto, la toma por culo. Este capullo me contrató con la esperanza de donde tenía que pagarme. Sí. Si no es el por ti, ya. Debemos encontrar a Brandon. Espérate un momento, que le voy a quitar. Todo lo que hay aquí. Estas tres armas. Pues nada, vamos a salir del almacén. Eh, botita de agua. Ya me han jodido la vida. Hola. Por favor, no me maten. Me obligaron. De no haberse lo dicho, habrían perdido fuego a mi casa, a mi almacén. Los cazadores de brujas no conocen la piedad. Perdóname la vida, buen hombre. No seas como esos asesinos. Cállate, debería matarte. El caso es que tu cadáver solo aprovecharía las gaviotas. Así que vivirás y nos pagarás el doble. Ya. ¿Qué te parece? El doble. Deberías andarte con ojo. No se merecen. De nada, me alegro de haberte ayudado. Oye, he pensado, ¿en quién podría saber algo de Ciri? Y se me ha ocurrido una idea. Genial. En la ciudad hay un oniromante. Conil, Tilly. Se supone que es muy competente. Nunca me he fiado de las dotes de los soñadores. Coril es muy eficaz. Al menos deberías probar. Trabaja muy cerca de aquí. Sigue el canal, alejándote de la lonja. La casa está en el primer puente. El dueño de Junker. Es un banquero rico. ¿No vienes conmigo? Tengo que ocuparme de unos asuntos. ¿Otro almacén infestado de ratas? No, pero te aseguro que no será nada tan satisfactorio como esto. Así es la vida. Yo también, Geralt. Joder, está dolida. Debería ser tan triste de que Coril vuelva a esconderse en algún sitio. Y si te quiero encontrar, vivo en los restos, cerca de la lonja. Hazme una visita. ¿En serio, Tilly? ¿Estás tan mal? Pues qué bien. Encuentro en la soñadora. Las piras de Novingrado completadas. Soñando en Novingrado. Novingrado está muy jodido. Vamos a ver qué nos queda por aquí. Soñando en Novingrado. Misiones secundarias. No, yo quería mirar el mapa. A ver. Oye, pero en serio. ¿No había un... 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 bárbaro? Comerciante, comerciante, plazo de jerarca. Misión disponible. Soñando en Novingrado. Los tablones están otra vez en amarillo. Pues nada, está cerca. Pues vamos a ir aquí. Vamos a ir a ver a la... a la... a la soñadora. A ver qué dice. y está cayendo la del pulpo. Está cayendo la del pulpo. Esto no puede ser. Pues nada, parece ser que es aquí. A ver por dónde se entra. ¿Estás de paso, peregrino, o buscas algo en concreto? ¿Quién lo pregunta? Rudolf de Jokker. De esos Jokker. Sí, mis antepasados fundaron esa ciudad. Yo soy el dueño del banco más importante. ¿Me vas a dejar dinero sin... ahorrarte el historial? Me habría bastado con el apallido. Mi padre siempre decía todos deberían conocer tus méritos, hijo. No seas modesto. Busco a Corinne. Entonces he aprendido el lugar adecuado. Corinne está adentro. Llevo ya varios días soñando la historia de la casa. ¿Por qué le importa la historia de la casa? No es por capricho. Compré esta propiedad de Paco. Pagando un buen dinero. Añado. Poco después fui testigo de perturbaciones. Me hicieron temer que la casa estuviera encantada. Eh, te la limpio. Por un módico precio. Risitas de noche, movimiento de muelles del desván. Y la semana pasada no te lo vas a creer, pero me encontré heces humanas en el salón. Hay niños viviendo ahí. ¿Qué haces aquí? Soy banquero. Las casas malditas me dan miedo. ¿Sabes cómo afecta el valor de una propiedad de la que esté encantada de más? Corinne pidió que no la molestara. ¿Puedo pasar? Me gustaría echar un vistazo. No suelo dejar que los forasteros figonen en mi casa. No obstante, lleva tu espada. Eres brujo. Se me antoja que pases. Se me antoja. Se me antoja. Serás gilipollas. Bueno, vamos a ver a Corinne. Está llenada de mierda la casa. Bueno, que sepas que no te voy a dejar nada. Te voy a saquear todo, tío. Por dejarme pasar. Perfecto. Muy bien, todo para adentro. Esto es que debe estar en la planta de arriba, ¿no? Alto, vete, no lo hagas. Está tequila. Ah, está Sara ahí. ¿Quién coño es Sara? Es una niña. Coño, Corinne. De verdad, ¿eh? ¿Utilizan unas ropas esta gente? Despierta, solo es un sueño. Wake up. No, está en trance. Como así. Qué fuerte me parece. La muñeca. El desván. Aquí era por... Muy bien. Vale. Sí, sí. Vale, que me ha quedado claro. Espérate un momentito. Me voy a llevar todo esto. Registro el ático. Muy bien, pues registro el ático. Sí, sí. ¿Te parece poco registrado o...? Alto, dolar. Esta te quita... Ah, el ático. El ático es esto. Y eso está ahí. Muy bien. Antes de nada, nos lo llevamos todo. Es que no miro ni lo que es, porque luego lo voy a vender. A no ser que... Muy bien. Vamos a probar con... Art. Perfecto. Me voy a poner un cuen. Por si acaso me pegan. Y ya directamente... Dibujo de una cuna. Perfecto. Examina el dibujo. Voy. Inventario. Objeto de misión. Ahí está. Vamos a mirar. Oh, para ver que se ha dibujado una cuna. Parece hecho por un niño. Muy bien. Con una muñeca dentro. Coge la muñeca. Tengo una muñeca vestida de azul. Todo para mí. Está claro. Muy bien. No, la muñeca ya se ve. ¿Dónde está? Porque los objetos que son importantes... Respenden ese aura. Y ahora me acaba de meter. Piedras rúnicas. Botellas de agua. Todo eso me interesa. Coge la muñeca. Perfecto. Deja la muñeca en la cuna. ¿Dónde está la cuna? Cunas, cunas no he visto. Oye, en serio. ¿Dónde está la cuna? Un licor herano. A lo mejor está abajo. Pero de aquí arriba no. Está claro. Tranquila, tranquila. Vamos a ver. Mira, la cuna. Plata pura. Ahí está. La hemos encontrado. ¿En serio me vas a cerrar la puerta así? Descubre por qué la puerta se cerró de golpe. Hay otro dibujo. Otra obra maestra. Un horno y una rejilla rejnegrecida. Qué divertido. Un acertijo. Supongo que debería buscar un horno. Examina el horno. El horno debe estar abajo. Si no... Me he caído. A ver, la cocina. ¿Dónde está la cocina? Ahí debe ser. Ah, no, que esto es la salida. ¿Dónde está el horno? De momento no encuentro el horno. Y aquí tampoco. Agüita. Agüita. Agüita para los niños. Eh, pero aquí tenemos... Algo que como siempre no se quiere abrir. Voy a saltar directamente. ¡Pop! Ah, coño, estoy jodido de vida. Muy bien. Vamos a meternos también en una golondrina. Examinamos esto. ¿Qué se ha quemado aquí? ¿Te has asustado? Un montón. Se te nota que te has asustado. La pequeña Sara ha asustado a un grande y a un valiente. ¡Qué divertido! ¡Ah, mira! ¡Tú eres un Johnny! Yo de ti no volvería a hacerlo, Sara. A lo mejor asustas tanto a alguien que se acaba haciendo daño. ¿Por qué me iban a hacer daño? ¿Está prohibido divertirse? Sí. ¿A qué estás jugando? La dama se quedó dormida y le ha enviado unos sueños horribles. No voy a permitir que se despierte, si puedo hacer eso. Sí. ¿A qué divertido? No. Me he divertido, pero tengo que hablar con la soñadora, así que me gustaría que la dejases que se despierte. La pequeña Sara no quiere que se despierte, la pequeña Sara quiere jugar. Esto no es un juego. ¿Por qué eres un zoquete? Todos los humanos sois unos zoquetes. Le provocas pesadillas a la soñadora y no la dejas que se despierte. ¿Por qué la torturas? No he torturado a nadie, los sueños terroríficos son geniales. A mí me encanta cuando la gallina gigante me persigue. La gallina tiene los ojos. ¿Por qué vives en una casa encantada? Te voy a contar un secreto. La casa no está tan encantada, ni mucho menos. Algo que todos crean que lo está. Estaba hacía y me mudé. Oye, ¿por qué no te vas a vivir con Johnny? Llegó un pez gordo del banco y lo compró. No me gustan los banqueros. Y menos vivir con ellos, así que decidí asustarlo. Al banquero le hice un buen susto. Mira, ha pagado mucho por la casa y no va a renunciar fácilmente a ella. Por eso tienes que buscarte otra casa. No quiero, ¿no? No lo voy a hacer. Lleguemos a un acuerdo. Pero si quieres vivir aquí, eso es tu negocio. Así que vamos a hacer un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo? Dejame al sueño solo. En cambio, te diré al banqueror que la casa está hauntada. Por bien, no hay manera de levantar la cursa. ¿Te lo dices? ¿Qué te gustaría creer? Soy un brujo. Me creerá. ¿Sí? 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 Haz eso y te prometo no te preocupes a tus amigos. ¿Y por qué no te vas a...? Voy a despertar a dormirla. No se lo impediré. Se levantará. Bueno, pues ahora... Bueno, Sara. Vaya, la están liando parda. Sara la están liando parda. Un piso más para arriba. Eh, sí. Sube así. Muy buena. Ah, mira, ya está despierta. Señorita. Oye, ponte algo. Que se te ven las... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Gerald. Vino de parte de Tris Merigol. Dioses, vaya pesadilla. Tenía que enseñar la historia de esta casa, pero vi muebles hambrientos que querían devorarme. ¿Qué te iba a comer, yo? Sí que pareciera una tontería, pero en el sueño, bueno, todo resultaba muy real y no era nada divertido. Fue la obra de una criaña. Hacía creer a la gente que en la casa estaba encantada. También introdujo sus plumitas en tus sueños. Y has conseguido despertarme. Me siento afortunada. Los ojos solemos salirnos con la nuestra. Te estoy muy agradecida. Los sueños eran terribles. ¿Te puedo devolver el favor de alguna manera? Dos maneras, exactamente. Puedo intentar ayudarte, pero debo despejarme. Después de tus sueños desquiciados, me noto muy espesa. Ven a verme al Esturión de Oro. Tengo una habitación allí. Vale, nos vemos en tu casa. Muy bien. Muy, muy bien. A ver si nos hemos dejado algo por aquí. No, ya nos podemos ir. Aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Y por qué en esta escalera me caigo? Que alguien me lo explique. Vamos a hablar con... Con la criaña. Ah, no, aún no. No hemos hablado con el tipo. A ver, ¿dónde está la salida? Estás quedando sin casa. Vi mecharse a la señorita Corinne, pero no quiso hablar conmigo. ¿Se ha resuelto el asunto o todo lo contrario? La casa sí que está me encantada. Sí. Nadie debería vivir aquí. Con el dinero que he pagado. Bueno, tampoco es que me vaya a acabar en un albergue. Ahí está. Eres banquero. Voy a entrar otra vez. Voy a decirle a la niña que ya está. A lo mejor me he regalado. Niña. Uop. Ah, pues ya está. Ni un puñetero regalito. Pues qué bien. Pues nada, se queda la casa de la criaña. A mí no me dan nada. Pero hemos liberado a la soñadora. Con lo cual, vamos a ir hacia la casa de la soñadora. ¿En serio no hay ningún barbero por todo esto? Tipo sospechoso. Oye. Hombre de bastardo. Y tú eres otro hombre de bastardo. Qué bastardo más raro. Qué bonito es todo por el día. Vámonos de farra. Muy bien. Mapa del mundo. Sigo sin tener. Posadero. Comerciante. Comerciante. Herrero. Oye, ¿dónde está el barbero? ¿Cuál es el ícono del barbero? Que es como si hubiera desaparecido. A ver. Fildros. Comerciante. Posadero. Sardinilla. Misión. En guardián armero. Como que no está, ¿no? Bueno, bueno. Muy bien. Lo buscaré fuera de cámara. Está claro. Está claro. Vamos a reunirnos con Corín. Ya que no tenemos... Ah, mira. Ahí está la posada. Oye, ¿me podrías alquilar a mí una habitación o algo? ¿Tener algún sitio para dormir? ¿Y eso rojo? Bueno. Hola, ¿qué tal? No eres humano, ¿verdad? Encontrarás a Tula Calaña fuera de la ciudad. Hola, Bea. Hola, ¿qué? Vaya, eres un regalo para la vista. No, no te toca el culo, de verdad. Amargado. Amargado. Mira, me voy a callar. ¿En serio? Es aquí. Aquí es donde las peleas. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Debe estar en el piso de arriba, ¿no? Qué guarro eres. ¡Hey! ¡Hey! Venga, sigamos para arriba. Vamos a tu habitación, Corín. Vamos a tu habitación. Debe ser esta, ¿no? Te has puesto cómoda, cariño. Corín, Tilly. Aquí sueño. Nunca he participado en una sesión de estas, ni las he presenciado. Yo te guío. Primero debemos alcanzar una especie de sintonía mental. Te haré unas preguntas que debes contestar. Es importante que seas sincero y respondas de corazón. Ajá. Adelante. Dale, caña. Vamos a soñar. Para empezar, háblame del recuerdo que tengas de esa mujer. ¿Para qué? A lo que te pido, por favor. Necesito un recuerdo más potente y completo que tengas. De... Siri. La mujer se llama Siri. Recuerdo cuando nos conocimos, la entrené en Caer Morden. La salvé una vez la vida cuando nos conocimos. Una vez acepté un encargo y lo cumplí. Me pidieron que lo dijeran e invoqué la ley de la sorpresa. Jamás pensé que llegara a conocer a la hija que me prometieron en aquel momento. Años después, estaba en el bosque de Brokilon y encontré a una chica. No sabía quién era. Las tiradas querían quedársela y convertirla en una de ellas. Pero las aguas del olvido fallaron en su caso. Siri salió de Brokilon conmigo. La llevé de vuelta con su abuela. Pero ya me sentía unido a ella. Por el destino. Sí. Por algo más. ¿Estarías dispuesto a compartir otro recuerdo? Sí. No hay prisa, tenemos tiempo. Bueno, nos pasamos de la... La entrené... No. Le salvé una vez la vida. Estuvo a mi lado cuando morí. Esta me mola. Fue en Rivia. La segunda guerra contra Nilfgaard. Acababa de terminar. Aún había tensión en el aire. Los justices saben por qué motivo. Estallaron disturbios raciales en la ciudad. Intenté hacer algo, pero... No pude detener a la irradiada muchedumbre. Un muchacho con una horca me atravesó las tripas. Y en Efer también cayó. Y nos sacó de allí en una embarcación. Partimos hacia un lugar donde los manzanos florecen eternamente y nos dejó allí. Es la última vez que la vi. ¿Hay algo más que quieres añadir? ¿Otro recuerdo, por ejemplo? Venga, sí. Vamos a... Vamos a hacerlos todos. Me mola. Aparte, seguramente, si... Cuanto más le des... Bueno, este ya lo conocemos. Bueno, lo que ya vimos en el... En el vídeo. Lo recuerdo apoyar en un muro destruido. La piedra se soltó, ya perdí el equilibrio, la agarré en el último instante. El recuerdo más vivido, no obstante, es cuando salí un día de la habitación con un vestido y diciendo que estaba indispuesta. Entonces supe que Ciri estaba haciendo a su mujer. Que era inevitable. Me sentí completamente perdido. La primera vez que le vino la regla. Entiendo. ¿Quieres contarme algo más? Venga, sí. Vamos a por el último. Sí. Creo que sí. En ese caso, estoy escuchando. Le salió una vez de la vida. Fue después de su entrenamiento en Caer Morden. Después de que Jennifer y llamara hija a Ciri por primera vez. Nos separamos. Sabía que corría peligro. Había soñado con ella varias veces. La encontré en un castillo de Stiga. Había ido a liberar a Jen, pero había terminado capturándola a ella. Querían hacerle daño. Recuerdo que luché a su lado en escaleras resbaladizas por la sangre. Fue la primera vez que desvió un virote de ballesta con la espada. Le dije que no volviera a intentarlo. Pero lo hizo. Afirmas que la mujer tiene aptitudes. Háblame de ellas. La serie la llama la Dama del Espacio y del Tiempo. Yo una vez le pregunté el motivo a Jennifer. Viaja entre los mundos. No sé muy bien cómo explicarlo. No entendí gran cosa de lo que me contó Jen. Solo sé que es más complicado que viajar entre distintos lugares. Y que por la sangre de Ciri corre un poder inmenso. Entiendo. ¿Quieres añadir algo más? Sí. Hay algo más. Sirius de la vieja. Descendido de Falca a las alquinaria. La rebelde que murió en la guerra. Sí. Ya. Una mera leyenda. Pero... ¿Sabes qué se transforma en una leyenda en profecía? Cuando sumas creyentes. Creo que haces bien en mostrarte gracia hablar de la mujer. Entiendo. ¿Quieres añadir algo más? Venga, sí, dilo. No, ya está. Lo otro... ¿Que le costaba controlarlo? No. Sabía que te importaba. Pero tu tono, las emociones que disimulas con tanto cuidado... Prosigamos, por favor. Ponte cómodo e intenta relajarte. ¿Qué vas a hacer? Cógeme la mano y háblame de Ciri. Dime dónde crees que está y quién podría estar con ella. ¿A quién te refieres? Pero no están con Jennifer y... ni Trish. Puede que con Jaskier. Porque con Ciri y con Trish no están. O sea, con Trish y Jen no están. Tiene que dormir él. Y ella se pone a tejer. Yo pensaba que aquí habría un final feliz. Relax con final feliz. Mira al Jaskier. Pues sí. Mira a Jaskier. Eh, eh, eh. Pajarito, pajarito. Hmm. Ha desaparecido el pájaro. Esto empieza a parecer una pesadilla. Que te calles. Y es ahí, ¿no? Mientras tú echas la siesta... Acaba la bufanda. Mientras tú echas la siesta... Se ha acabado la bufanda. Primero he soñado con una golondrina. Y luego solo pesadillas. A veces los sueños se pueden multiplicar. Mostrarnos el pasado además del futuro. La golondrina, el símbolo de Ciri. Se puso en contacto con Jaskier. Yo no sabía que estuviera en la ciudad. El poeta. He oído hablar de él. Aquí le dejo el testamento de Romero y Tomillo. Romero y Tomillo. ¿El Romero y Tomillo? ¿Dónde está? Cuando entras por la ciudad de la barra de los burdeles, llegas a un puente. El Romero está justo cruzado este. Dandelion ha heredado un burdel. Qué perfecto para él. Gracias por tu ayuda. Buena suerte. Espero que encuentres a Ciri. Yo también espero. Muy bien. Pues hemos completado esta misión. Se han dado 90 puntitos más. Y ya lo siguiente es ir a buscar a Jaskier en el Puticlub. En un burdel. Pero bueno chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que os esté gustando este Let's Play. Si es así por favor darle likes, darle favoritos. Compartid en Facebook. Comentad. Y si queréis seguir viendo vídeos como este. Suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre. Un verdadero placer. Nos veremos en el siguiente. Adiós.